Son las dos de la tarde 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 Que noche Son las dos de la tarde Y me estoy despertando Lentamente ¿Quién es este tío tan bueno? Estamos yendo a esa trinca Son las dos de la tarde Espero la noche Son las dos de la tarde Son las dos de la tarde Son las dos de la tarde